Tomata de carne Ingredientes 1 kilo de tomate maduro 1 kilo de carne de cerdo troceada Cabeza de lomo 1 cebolla, media para la cocción de la carne y media para la salsa 1 pimiento rojo 3 ajos 2 hojas de laurel Aceite de oliva Agua y sal En una olla ponemos la carne Cubrimos con agua Añadimos la sal Media cebolla troceada 3 dientes de ajos Y 2 hojas de laurel Cocemos aproximadamente media hora Hasta que la carne esté blanda Escurrimos la carne y dejamos un vaso de caldo Ponemos a calentar el aceite de oliva en una sartén Añadimos los tomates pelados y troceados Media cebolla picada El pimiento rojo troceado Y añadimos un ajo machado de los utilizados en la cocción de la carne Pochamos bien todos los ingredientes Dejamos a fuego lento para que se evapore parte del jugo Podemos añadir directamente la carne en la tomata Pero es mejor pasarla primero en una sartén Con una pizca de aceite y con el vaso de caldo reservado de la cocción Cuando se evapore el jugo incorporamos la carne en la tomata Dejamos cocer unos minutos para que la carne se empape Ya tenemos lista nuestra tomata de carne ¡Buen provecho!